Es que hay alguien que quisiera escuchar la historia Sobre aquella chica que me amó Ella es de esas que amas tanto que al final las odias Aunque nunca te arrepentirás Oh nena, nena Se siente bien si tómame Dime que soy única y así sabré Que nunca sola estaré Si tómame Aquí Aquí Si tú Tú, tú, tú Tómame Dime que soy única y así sabré Que nunca sola estaré Si tómame Aquí 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 Si tú Tú, tú, tú Ves Lo que siento está aquí Yo contigo Yo sola aquí No sé No sé Se siente bien si tómame Dime que soy única y así sabré Que nunca sola estaré Que nunca sola estaré Si tómame Tómame Aquí 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 Si tú Si tú Tú, tú, tú Tú Lo ves Lo que siento estando aquí Yo contigo soy aquí Lo sé Si 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 Todo bien Y con quién voy a salir la semana que entra Espero que no sea con el nerd de Phil Skulli Ven acá Ven, vamos acá Cómame Dime que soy única y así sabré Que nunca sola estaré Si tómame Aquí 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 Tú, 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 tú